En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. De la Evangelio según San Marcos, un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del Esposo pueden ayunar cuando el Esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al Esposo. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos porque hará reventar los odres y ya no servirá más ni al vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Nuestra disponibilidad para Dios tiene que estar a la altura del inmenso regalo que se nos da y por eso con estas dos comparaciones, aquella de un vestido que no se remienda con una tela nueva, un vestido viejo porque se romperá, aplica también para el ejemplo de los odres. Si no son los apropiados, el vino nuevo reventará los cueros secos del odre y ambas cosas se romperán y se perderán. Queremos estar a la altura de este gran regalo, con un vestido apropiado, con un odre que pueda contener el regalo que simboliza el vino. Por eso, al reiniciar hace algunos días un nuevo año litúrgico, retomar el tiempo ordinario ahora ya en su segunda semana, quisiéramos ser odres nuevos capaces de contener el don de Dios que se nos ha regalado. Que de la mano de la Virgen María, al comenzar esta semana, podamos también nosotros pedir la gracia de una disposición interior renovada para acoger los regalos de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.